Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video. Estamos un día más en Minecraft Dungeons. Continuamos nuestra historia. Vamos a ver hasta donde nos lleva. El anterior día hicimos una prueba diaria. Y vamos al Templo del Desierto. ¿Qué os parece? Vamos a probar el Templo del Desierto. Tu Poder 9. Y ahora se nos piden un Poder Recomendado de nivel 10. Hacemos que comenzar esta misión. A ver que tal se nos da. Si podemos superarla. Y ir avanzando en el modo historia. En lo profundo de las aves te espero un poder sonigromancer. Regente olvidado de un reino sin nombre. El necromancer tiene un bastón encantado. Con el poder de invocar muertos vivientes. Debemos destruirlo. Antes de que el Archibald Leano le eche sus manitas encima. Seguramente eso será nuestro final. Vamos. Vamos a por ese bastón. Estamos a punto de conseguir un logro de las 1000 gemas. Eso es lo que he visto. Y supongo que en este capítulo o en el siguiente me saltará. A ver. De momento está muy tranquilo esto. Vamos. Lo que tenemos que hacer es. Esto no es tan difícil. Bien amigos. Usamos las flechas. Vamos a reaccionarlas un poco. Y hacemos como en el otro capítulo. Suelto para romper los escudos. ¡Ostras! ¿Qué es aquello? ¡No jodas artificiales! Vale, ya está, creo que lo han cambiado Muy fuerte esto ¿Esto es el material malo? ¡Wow, tío! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No hay flechas! ¡Vamos a poner, vamos a poner! ¿Y este no era? ¿Estáis seguros que este no era? Me parece demasiado bestial Voy a ver lo de la ballesta, ¿eh? Ballesta rápida ¡Claro! ¡Claro! ¡Vale, esta es mejor que la que llevo! ¡Vale! ¡Vale! Lo que pasa es que cuando estás aquí Pero sin jugar Hay cosas que no te acuerdas ¡Vale, empocado, trigo maravilloso! ¡Champiñada a muerte! ¡Vamos a la aseguración! ¡Poder, enfriamiento! ¡Vale! Es una cosa que se me escapa y lo veis en el vídeo y sabréis que va mejor, pero es que ahora mismo pues me pide un poco. Me dieron una poción a ver si se va recuperando poco a poco, voy avanzando. Pero vamos, al otro de estos del bastón no tengo arreglado. Y a ver si se ha quedado pillado. Es que no tengo flecha ninguna. Es arquero. Está a costar, ¿eh? Está a costar. Una araña. Flechitas, no hay nada más. No, no hay nada más. No, es que se ha quedado aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos avanzando! ¡Bien, más gemitas! El objetivo de hoy es conseguir ese logro, si es posible. Eso es todo. Me salió en el menú que estaba a punto de conseguirlo. ¡Oh! ¡Uff! ¡Vibro al mando! ¡Ve la raridad! ¡Suministros! ¡Fechas! No sé si puedo... Es que siempre lo doy como para moverme un armamento. No sé si puedo guardarme. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué es esto? Esa palmea está molestando, eh. Me ha ido bien esto un poco para protegerme. No puedo cogerla para guardarla. Tengo que guardarla. ¡Guau! Es que una de esas me va a pillar. ¿Por qué? Esta que está cerca no se activa. ¡Hostia! Es que... Aquí ya no me pillas. ¿Lo ves? Pues aquí no hay. ¡Oh! La llave. Ahora que la llave se va... ¿Si me golpea? Bien 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 Los caminos me marca el camino de arriba El reino sin nombre Se va con el cofre El cuchillo del alma es inferior a lo que tengo En la mitad Hay de armar Vale Mucho arquero, mucho arquero, fuera, fuera, fuera Nos recuperamos Vamos con calma Hay dos arqueros ahí al final No gastemos todas las flechas Vale algo chica ahí Me ha jugado bien ahí, ¿eh? Nada, rápido ¡Uh! No sé si es buena idea ¡Vámonos! ¡Qué buen nivel! A ellos no les hace daño a esos bastos, ¿eh? Bueno, han caído ¡Oh, viene otro! ¡A la esquina de la esquina! ¡No! 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 ¡No hay más, tío! Estrategia la misma A vosotros Otro tenente tenemos ahí abajo Va, tío, pero Están aquí Vamos a esperar a que van a recuperar la poción Madre mía, no me digas No me digas, tío No me digas que he tocado sin querer El otro Jostin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ahora hemos usado bien la boteleta esa, bueno, esto no lo llevamos. ¿Qué haces? No, solo hay. Se olvidó la emboscada. Ojo las arañas, que parece que no. No, pero... Mira, otra vez. Vamos, vamos. Vale, lleva hasta la tumba. Uy, la cuchilla, ¿qué pasa sin verla? Ayayay. Se ven estas, pechitas. Vale. Te doy. ¿Te doy o. ¡Vamos! Esa trampa, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Sale ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me asalo! ¡Madre mía! ¡Vamos! Se ha puesto el asunto, ¿no? Igual aquí está limpia, ¿no? ¡Vamos! 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 Muy puñeteros esos enemigos, ¿eh? Muy mala gente ¡Vamos! ¡Estamos en juegos! Hay que pegaron las armas ya, eh! Estas se me han quedado un poco antigüedas, eh! ¡Vamos! 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 Las arañitas, que han jugado muy mal ha pasado en algún momento en esta parte, eh! ¡Uff! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, cerdo! ¡Aaah! ¡No tengo flechas! ¡Pues ahora sí que estamos arreglados! ¡Solucionado! ¡Y el cerdo! ¡Boo! ¡Woo! ¡Malos por todos los lados tío! ¡Pues no sueltan nada! ¡Eso no me da ninguna arpa ni nada! ¡Vamos! 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 ¡Contra dos no puedo! ¡Contra dos no puedo! ¡Vamos! 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 Ya está lo que sería ahí. Ahora ya nos podemos ir. Me da igual ese, eh. Cojo el bastón. Estamos ya por cerquita. Despertar. No sé si es buena opción, ¿no? Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. ¿Qué es esto? No sé si voy a dar ya, ¿no? No sé si voy a dar ya, ¿no? Buah, 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 buah. ¿Dónde estás? Vamos a jugar, te quedes ya les. Vamos. Vale. Vale. Ahora hay que atacarle de cuerpo a cuerpo sin fueras de fieles. Venga, ahora tenemos la mitad. Ojalá. Vamos a dar unos escudos. Vamos. Ojo, 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 ojo. Cuñadero. Tengo los fuegos. Se queda en ese lado todo el rato, ¿no? Vamos. No, 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 no. No es normal ahora, ¿eh? Lo que he hecho. No es normal lo que he hecho ahora. La poción. Me matan. No, 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 no. Peo, tira alguna flecha. Venga por ahí. Bueno, voy a aguantar una más, aguanta, aguanta una más. En el templo, voy a ver si me queda algo abierto, no? No. Más enemigos. He marcado una y me barro, no? Se ha acabado, eh? No. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro anobro. ¡Chanchín! Mil esmeraldas. ¿Veis? Ya tenemos ese anobro. Y otro encima, el de 2.500 criaturas. ¡Uh! Váganos. ¡Ah! Antenaraña. Perfecto. ¡Ah! 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 Templo del desierto. Curación realizada. 30. ¡Ah! 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 No voy a gastar nada. No voy a gastar nada. No voy a gastar nada de momento. Lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, continuamos Minecraft Dungeons. Ahora sí, hasta el final del juego. Y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Ah! 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 ¡Ah!